I love you baby, and it's just quite alright, I need you baby, you want the lonely now Te quiero baby, esta noche pa' mi, yo quiero baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos, te quiero pa' mi Chica, ay yo no sé, yo no sé que me hiciste a mí, será en tus ojos, será en tus labios, será como me besas Ay yo no sé, yo no sé que me diste a mí, cuando yo te vi y te sentí, ay perdí la cabeza Pero lo que necesito yo, como me lo recicó el doctor, por la noche en la mañana, toda la semana Te quiero baby, esta noche pa' mi, yo quiero baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos, te quiero pa' mi People, let's go Si no te importa lo que diga la gente, yo te doy un amor un poquito diferente Just a little bit baby, you may be alive, I'm just playing baby, you may be I'm not El corazón mío es un poquito frío, pero cuando quiero, quiero de verdad Y de verdad quiero darte lo que quieres, será lo que será casarme, nah El papelazo déjalo pa' los padres El papelazo déjalo pa' los padres